¿Qué deseo atormentar así, mala mujer? Solo el dolor dejas en mí, dejas en mí Tu fría piel, ganar o perder, ¿qué más me da? Si paso la noche, se vela hasta el amanecer Qué inútiles, ni intentar olvidar Las veces que he besado tu cuerpo Veneno que nunca se va Si alguna vez me ves llorando Dile que la quiero, que estoy enamorando Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorar Si alguna vez me ves llorando Dile que la quiero, que estoy enamorando Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorar Demorando el tiempo Y hasta el amanecer Llegándome el alma y la madrugada otra vez ¿Quién te enseñó, quién te enseñó A amar y a odiar? Dice porque perdí las ganas de vivir ¿Por qué? Qué inútil es intentar olvidar Las veces que he besado tu cuerpo Veneno que nunca se va Si alguna vez me ves llorando Dile que la quiero, que estoy enamorando Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorar Si alguna vez me ves llorando Dile que la quiero, que estoy enamorando Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorando Si alguna vez me ves llorando Dile que no puedo olvidar, olvidar el pasado Si alguna vez me ves llorando Si mi corazón se muere de amor esperando Si alguna vez me ves llorando Tengo una pena de amor y no sé hasta cuándo Si alguna vez me ves llorando No sé por qué perdí las ganas de vivir No sé por qué mi amor El tren Vaya mancho Si alguna vez me ves llorando Dile que la quiero y que sin ella muero Si alguna vez me ves llorando Si supiera que todas las noches pensando en ella me desvelo Dile que la quiero y que sin ella muero Si alguna vez me ves llorando Una vez me ves llorando ¡Vaya!